Caso cerrado Félix demanda a Bella, su ex esposa, madre de su hijo de 10 años y exige la custodia total y absoluta del niño y él llega a la conclusión de que estaba bebiendo alcohol con 10 años y bajo la supervisión de su mamá por ende me imagino que por eso estás pidiendo la custodia total porque consideras que ella es negligente con el cuidado del niño ella dice que no, que ella salió con el niño que fue a un barco de un amigo de ella, que la pasaron muy bien y que ella no sabe por qué le está haciendo esto esa es tu excusa, o sea, esa es tu defensa y a lo mejor no fue la primera vez nosotros siempre estuvimos de acuerdo yo no, como él me trajo a mí a este país, con el niño yo no le he puesto a echar el soporte, yo no le he puesto a él de nada pero de qué estás hablando, si él te mantuvo te dio el apartamento cada vez que llamabas a Cuba me hablabas con tremendas hedoraderas que querías venir para acá, que por favor hiciera todo lo posible para que tú vinieras y que después ¿quién no quiere venir para acá? no sé, miles de gente y los que están aquí se van para allá otros miles ok, pasemos entonces al testigo del demandante por favor, Lucas ¿qué estás aquí? la tía te paga la renta no entiendo hola, ¿cómo es tu nombre? mi nombre es Johnny Johnny ok, ¿y tú quién eres Johnny? buenas tardes doctor Apolo buenas tardes yo soy el ex novio de su amiga de donde ella se estuvo quedando en mi casa ok un día se fueron a tirar party y no regresaban y le estuve hablando a mi ex novia hable y hable lo regresaban pero no le puse una pistola y fue a ella para que fuera no contestaba ella fue con su piecito soy yo me estuve en la puerta esperándola y cuando llegó tenían una cámara la cámara se la quité la y estuve mirando el video y son cosas que tienes que mirar para creer ¿qué cámara? ok y yo como padre se la tuve que enseñar al Phyllis ok y producción tiene el video tiene el video tiene el video vamos a ver señor director de clase de cara el tú de clase de cara el tú oye me gano la vuelta a tu papá mira, mira, mira mira el niño con una botella y todo mira, mira ya sé mira doctor y sin zapadillas posto ni nada mira ¿sapadillas? no, no y con su propia cerveza y con su propia cerveza y me dijo que era el día y era blanca la botella que ese niño estaba nervioso y así te comportas tú delante de tu hijo wow porque tú no fuiste sola a hacer todo esto tú sola mira eso, mira eso mira eso mira que niño tú eres una degenerada chica déjame explicarte y no hay que explicarte eres tremenda degenerada por ver si lo que estás haciendo bailando no tiene nada más que uno baile así grande como usted lo ve ahí solamente tiene 10 años 10 años solamente tiene ese muchacho 10 años solamente tiene ese muchacho detective Peñate el único hijo que ella tiene el único hijo que ella tiene el único el único hijo pero que ella en Cuba tiene sexo alante del hijo y me venga a quedar loco me venga a quedar loco ok tú no bailas universitaria yo creo que lo ha visto todo que cosa más grande ya lo hemos visto todo ya lo hemos visto todo ¿verdad? o sea yo creo que usted tome una medida seria que en este caso básicamente con lo que tiene ahí de evidencia ella puede perder custodia permanente del hijo ella puede perder los derechos maternos del hijo los derechos maternos con lo que hemos visto ahí yo lo único que estaba haciendo era bailando y la botella de cerveza que tenía tu hijo tomando y tú lo único que estabas haciendo tú consideras que eso no era más de bailar eso es bailar yo no estaba manejando pero ¿por qué lo dejaste que tomara? pero si no lo dejaste que tomara ¿por qué lo dejaste que tomara? prácticamente estaba teniendo sexo delante del hijo prácticamente estaba teniendo sexo delante del hijo mientras que permitía que el hijo bebiera alcohol a los 10 años y la miraba a ella teniendo sexo con el tipo feo ese que estaba ahí porque de paso estaba feo no, feísimo ¿qué cosa más grande? ¿qué cosa más grande que es? ¿hay causa probable para arrestar a esta mujer? detectives sin duda ninguna sin duda ninguna que no hay duda alguna ¿tienes algo que decir? que no me pueden quitar a mi hija así porque estaba bailando en un bote ¿que no? ¿que no? ¿almiento no vas a ir más? de verdad ¿de verdad tú piensas que eso es lo que tú estabas haciendo? a ver esas imágenes y tu idea es de que tú estabas nada más que bailando hay que bailar con una monja yo le agradezco a ese señor lo que hizo vaya la evidencia que trajo aquí vaya o sea que ella piensa que eso bailar así es no ser monja o baile como robo decisión del caso pero usted toma una medida seria doctora Félix Félix te concedo la custodia total absoluta del niño y prohíbo todo contacto del niño con la madre hasta que la madre se someta a un tratamiento de de cómo bailar de lo que es sexo de no darle alcohol a su hijo de no exponer a su hijo a sus movimientos sexuales que nada más le interesan a ella y al tipo con quien estaba en el barrio a su amiguita hasta que aprenda cuáles son los valores que tiene que tener una madre para poder criar a un niño que crezca en un mundo siendo decente siendo bueno siendo productivo y no siendo alcohólico a los 10 añitos de edad yo no sé si ella llegue a aprender esto jamás puede que nunca llegue a ver a su hijo hasta que sea adulto cuídalo y que tengas buena suerte he dicho caso cerrado sea cortés ande con cuidado recuerde una cosa el que tiene valores sabe decidir y que Dios nos ampare hasta el próximo día una elección llegó un día en que me puso un ultimátum o la niña o yo decisiva y tampoco voy a aceptar que le quiten los derechos al padre ideológico de la hija caso cerrado edición estelar mañana a las 7.60 por Telemundo por Telemundo